sí sí gracias a dios tenemos un hit en la mano y es que como digo siempre el tiempo de dios es perfecto un momento muy bonito mi carrera estamos de gira aquí en la ciudad de nueva york en los estados unidos con johann y yo a y tenemos una 35 actividades ella hemos hecho de esa zona 16 y aquí vamos a nicaragua perú venezuela colombia y argentina y súper feliz de verdad que apenas comenzamos a recorrer el mundo y como yo digo con la chapa manía por todo por todos los países hablando de la canción y el mensaje que estamos claro que sí claro que sí me siento orgullosa de mi éxito tanto así que para mí es un honor ver artistas internacionales que después de este éxito de la chapa que viven por hacen temas tan parecido lo único que yo lo canto en inglés y yo bueno cuando yo tenía esa misma edad bailaba el perrito en ese entonces cuando yo tenía ocho nueve años bailaba el perrito y bailaba en pingüino y no pasaba nada los tiempos van cambiando antes el perrito el pingüino ahora la chapa entiende el contenido el contenido de mi canción lo que dice mi canción dice papi te gusta en la chapa que vibra no dice palabras o cena ahora bien yo no tengo la culpa de que la mente de personas como tú o como cualquier otro sin ingreso de ofender no 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 tienes de ofender ni nada sino de personas transporte en su mente cuando yo digo te gusta los niños simplemente escuchan el ritmo y bailan y dicen te gusta me gusta pero yo soy responsable de lo que digo no de lo que piense un beso y sigue la chapa manía este éxito no hay que no detengan la materialista síganme en la materialista 1 y en instagram gracias mi amor por tu tiempo soy cristel y yo quiero que tú te suscribas al canal las 5 esquinas